Este primero de abril vas a recibir la información del censo. El censo es importante para todo el desarrollo económico de Puerto Rico. Por eso cuando lo recibas, ya sea por correo, en una llamada telefónica o a través del internet en 2020census.gov, tienes la oportunidad de decidir el futuro de Puerto Rico y el de tu familia. Esta información ayuda a que se puedan distribuir los fondos federales para vivienda asequible, educación, salud y cientos de programas federales que utilizan la información que tú das como muestra de necesidad para la isla. Haz que tu familia cuente. Haz que Puerto Rico cuente. Llena el censo para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante.